Me he cruzado palabra contigo, pero sé que me enamoré Y le pongo a Dios por testigo, que a diario solo pienso en usted Esos ojos tan chulos que tiene me traen loco Y me hacen soñar como niego lo que usted me gusta Si al mirarla me pongo a temblar Qué chulos ojos, los que usted tiene nunca había visto ojos igual Y esa boquita coloradita, fuera de ganas de un día besar Qué chulos ojos, los que usted tiene Cuando me mira me hace soñar Me vuelvo loco con sus encantos Vaya muñeca me fui a encontrar Qué chulos ojos, los que usted tiene Cuando me mira me hace soñar Me vuelvo loco con sus encantos Vaya muñeca me fui a encontrar Vaya muñeca me fui a encontrar Vaya muñeca me fui a encontrar